Hola a todos y bienvenidos al canal de pollito tropical Señoras como ya se está acercando la fecha del 14 de febrero del día del amor y la amistad Pues este que está aquí mi vida va a ser algo especial para ustedes Porque yo sé que muchos, 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 muchos han pedido este video por muchísimo tiempo Pero muchísimo tiempo Y entonces pues ya es hora de complacerlos a ustedes Aunque realmente este video lo iba a hacer hace mucho tiempo atrás Pero entre una cosa y la otra como que, ves, terminamos posponiendo este video Y finalmente lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en celebración de el día de San Valentín El día del amor y la amistad, Valentine's Day Y como ya estábamos viendo en el nombre del video Aparte de que tenemos a un invitado especial, súper especial Ya ustedes saben quién es ya, ya espérate, espérate Vamos a estar haciendo el tag del esposo que muchos de ustedes lo estaban pidiendo De verdad, ustedes son muy chismosos, son muy chismosos, quieren saberlo todo No puede ser así, no Porque mi vida personal es mi vida personal, ¿ok? Pipo, ya puedes entrar cuando quieras Permiso, ya puedes entrar ya, sino mucha molestia Mi amor, mi amor, se hundió Así que señores, ya tenemos al invitado especial que es mi querido esposito No se ve en la cámara, por favor, continúa Cállate ya Así que señores, vamos a empezar y vamos a empezar con las preguntas del tag del novio O el tag del esposo, ¿ok? Tenemos que... ¿Quién hizo las preguntas? ¿Eh? ¿Quién hizo las preguntas? No sé quién hizo las preguntas, pero las preguntas ya están hechas ya Tú tienes que responder, tú respondes y yo respondo, ¿ok? O sea, tenemos que los dos responder ¿A la misma vez? No a la misma vez, porque yo no sé lo que tú vas a decir No, pero son trabalenguas, o sea, es la misma vez No ¡Empezamos! ¿Cómo nos conocimos? Yo creo que la pregunta realmente debería ser ¿Dónde nos conocimos? ¿O en dónde nos conocimos? ¿Por dónde nos conocimos? ¿O por dónde nos conocimos? Entonces, aquí vamos a contar esta situación Resulta ser que un día yo voy a la discoteca con un amigo mío Y entonces, él de casualidad estaba al lado del amigo mío junto con otra muchacha Y yo le digo al amigo mío, mira muchacho que está al lado, tío Tiene los ojos bonitos Bueno, X, no pasó nada Y entonces, pues yo me voy para casa del amigo mío Nos vamos a acostar a dormir ¿Tú conmigo? Sí, yo y mi amigo Nos quedamos a dormir Yo me quedo a dormir con él en su cama y todo Es amigo mío Y entonces ¿Tú nunca me dijiste eso a mí? ¿Qué cosa, niño? Yo estaba en casa de Asmani ¿Qué? Bueno, entonces yo me quedé en casa del amigo mío y Asmani Y el amigo mío tenía que irse a las 5 de la mañana a trabajar Y yo, como era una barricandilla mala, 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 mala en esos tiempos Pues yo me conecto a esta aplicación Y yo no tenía foto Y entonces, él estaba conectado Y tampoco tenía foto Pero empezamos a hablar Y entonces, cuando empezamos a hablar Y nos intercambiamos foto Pues ya era él Y yo, como que era cosa del destino, ve Era algo así, el destino Pues supuestamente nos íbamos a ver Pues claro que no Esto nos... ¿No te dijo a ti que eso era de verse así, nada? Hay que conocerse ¿No piensa que yo era qué? ¡No seas mentiroso! Pero por supuesto Yo te dije que sí para darte labia Pero yo no fui ¡Mentira! No fue porque se quedó dormido Eso fue un cuento Eso fue un cuento Eso fue un cuento Nos íbamos a ver Para Cuchifrancheo Y entonces... Claro que no Bueno, supuestamente ¿Por qué tú dices mentira? Yo no estoy diciendo mentira Pero ¿Por qué tú dices mentira? Entonces nos íbamos a ver para Cuchifrancheo Y entonces, él se quedó dormido Y pues me dejó embarcado Pero seguimos hablando Pero seguimos hablando Y seguimos hablando ¿Cómo tú vas a ir a ver a alguien sin conocerlo? Tú tú primero tienes que hablar Como hicimos Hablar por un mes Y yo sé Claro que te dije que iba ahí Pero ¿Por qué tú eres mentiroso? Te quedaste dormir bien No es la verdad Son mentiras Él está diciendo Todo lo que está diciendo es mentira Entonces, bueno Se quedó dormido ¿Por qué tú eres mentira? Se quedó dormido Porque él me dijo a mí Hasta el sol de hoy Me está pisando Hasta el sol de hoy Me dijo De que él se había quedado dormido Y entonces pues Empezamos a hablar al otro día Yo me desperté Y empezamos a hablar Y hablar Y hablar Y estuvimos hablando Como por un mes O tres semanas O cuatro semanas Un mes Bueno, un mes Estuvimos hablando solamente Por mensajes de texto Nunca nos mandamos Ninguna foto Exactamente Nunca nos mandamos Una foto esa Y tampoco yo Yo me recuerdo Que yo nunca se la pedí Y tampoco me la pidió a mí Y ya Estuvimos hablando Por un mes entero Y ya Así fue como nos conocimos Dos ¿Cuándo fue la primera cita? ¿La primera cita? Sí ¿Cuándo fue la primera cita? Fuimos a La primera cita Fuimos A Bailo A Coliseo Ajá Ajá Ya me acuerdo Claro que sí Fue a Coliseo Bueno, él dice que fue A una discoteca Pero yo no me acuerdo de eso ¿Y qué tú te acuerdas? No, no me acuerdo Ajá Fue a Coliseo Ajá, ok, está bien Fue a Coliseo Si tú dices que fue esa Está bien Tengo las fotos por ahí guardadas Ajá, ok, está bien Te felicito Yo no me acuerdo Ok, ya Tercera pregunta ¿Cómo fue nuestro primer beso? Esa misma Esa misma de Dillon Caliseo Un mes entero Un mes entero Y entonces después de un mes Él fue a mi casa Como a las 4 de la mañana Eh, no Fue más temprano Como a las 2 de la mañana Casi la madrugada Y fue cuando nos dimos el primer beso Estábamos afuera de mi casa Ah, por cierto No nos habíamos visto Porque bueno Yo vivía en West Palm Beach Y él vivía en Miami Bueno Vivo en West Palm Beach Y él vivía en Miami Pero lejos de Miami O sea, lejísimo Y era como una hora y pica O de viaje Por eso es que no nos habíamos visto Ahora te acordaste Ahora te acordaste Tú un gasnatón ¿Sabías que él era el elegido? ¿Y por qué? Por la herencia ¿Qué herencia, niña? No, yo no sabía Yo no sabía ¿Tú sabías? No me vas a decir que sí Déjate de mentira Tú sabes muy bien Lo que se refiere a la pregunta ¿Qué le voy a saber elegido El primer día, estás loco? Bueno, yo no sabía No sé él Porque él es muy capaz De decirte mentira Y decirte que sí Claro que no Yo no digo mentira Pero bueno ¿Cuál fue tu primera impresión de él? Candela lo que me toca Ay, mamá Villaya ¿Qué cosa es villaya? Ellos saben Dale, dale, dale No, eso Eso es una palabra tan cubana Que ni siquiera yo sé Villaya ¿Qué cosa es villaya? No, no me recuerdo Qué fue mi primera impresión Es que imagínate tú Son cinco años Como que Imagínate tú Mi amor Yo tenía 19 años Y me dijo que tenía 21 Y le dije mentira Yo le dije que tenía 21 Ok, next ¿Cuándo conociste a la familia? En San Guido Bueno, él conoció a mi familia El día del cumpleaños de mi mamá El 27 de mayo del 2013 Y no le caí bien Y no le cayó nada bien Le cayó mal Porque ella quería que yo le pagara A toda la familia Que no creo que fuera millonario Ni nada de eso Que le pagara yo La mesa de la discoteca A toda la familia ¿Esa fiesta? A ver por qué tú no llamas a Yamila Ahora mismo Y tú le dices todo eso No, ella lo va a ver Ella lo ve mañana Así que Ella quería que yo Que no tenía ni este kilo Que trabajaba en Winn-Dixie Un hombre que trabajaba Al menos de 20 horas a la semana Que pagara la mesa De una discoteca No seas mentiroso Que en ese tiempo Usted trabajaba Sus perras 40 horas Así que no seas mentiroso Yo nunca trabajé 40 horas Bueno, cerca de 40 horas En Winn-Dixie Y usted tenía dinerito En Winn-Dixie Yo trabajaba menos de 32 horas Porque no me encaminaban a las 40 Yo no era full time Ya, según él Y yo conocí a tu familia En Thanksgiving En Thanksgiving El día de Acción de Gracia El 2013 Que ahí estaba todo el mundo Y entonces ya Pero ellos ya sabían de mí Esa es una larga historia Que no voy a tocar el tema ¿Tienen alguna tradición? ¿Tradición? Sí ¿Tenemos alguna tradición? Vamos a decir si se acuerda ¿Tradición? Sí, una tradición Bueno, más bien en este caso La pregunta viene siendo ¿Tenían alguna tradición? ¿Tenían por qué? Porque ya no lo hacemos ya ¿Las bandas de los postales? No ¿Contábamos los besos? Ay, mejor Podría partirse la cuenta ya Nosotros contábamos Supuestamente contábamos los besos Pero decíamos un número largo Como 3 millones 5 millones Pero no contábamos Pero cada vez que nos damos un beso Decíamos 44 millones ¿Tú no te acuerdas de eso? 44 millones y uno ¿Cuál fue el primer viaje juntos? ¿Viaje de avión? No, dice viaje Pero supongo que no tiene que ser de avión Bueno, el viaje primero de avión fue a Nueva York ¿Y el que nos fue de avión? Hablando Ok Allá, los parques Sí, es verdad La primera vez que fuimos así Que yo salí con su familia Nos fuimos de viaje Fue a Orlando Y me recuerdo que una vez Teníamos que echarle goma A una llanta mía Porque estaba bajita de aire ¿Tenían que echarle goma a una llanta? Porque estaba bajita de aire Y pues él quería manejar Y entonces como que Pensé que se iba a meter contra la acera Y le dije Bájate Déjame manejar yo Y se puso bravo Estuvo bravo Todo el tiempo Del camino En Subway No me acuerdo como si fuera él Y yo le dije Mira, X X X Y ¿Quién dijo te amo primero Y dónde? Hello, por supuesto que yo Este es más duro que una roca Pero lo dijo Ok ¿Y dónde? ¿Dónde? No sé No sé No sé, yo ya no me acuerdo ¿Qué haces? ¿Cuánto haces? Espérate, yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo Ah, no, mi nieto Si te pones a contar aquí No se acaba la batería De la cámara esta y todo Fíjate No Él no se acuerda Pausa y volvemos ¿Sobre qué es lo más que discuten? El televisor Cuando yo me acuesto a dormir Cuando él se acuesta a dormir Yo me quedo viendo televisión Entonces él se pone bravo Porque quiere que yo apague mi televisión Para que vean el teléfono A mí no me vean Eso no me gusta Si yo voy a ver la televisión Si él tiene sueño Se puede dormir Si no tiene sueño Que se ponga un antifax Y entonces todas las noches Nos bajamos Con culpa de televisión Eso es una Y la otra es que por la mañana Cuando yo me despierto Que tengo hambre Que quiero desayunar Yo siempre le estoy diciendo Sírveme Hazme algo Y se demora una eternidad Y entonces yo me Cobruno Y me quiero levantar Y lo quiero hacer yo Pero entonces no me deja Entonces pero tengo que esperar A que él se levante A que él le dé la gana De levantarse Pero claro Pero no Por supuesto que no Porque si yo te digo Que tengo hambre Levantate ahora Es que tú no eres Luis Miguel Y no soy la chacha de Luis Miguel Para levantarme conmigo Ok Bueno entonces no te pongas bravo Cuando yo me levante Y me haga mi desayuno No es que yo no me pongo bravo Es que tú tienes que esperar Porque yo me levanto No es que yo no tengo que esperar Porque yo tengo hambre Y si yo tengo hambre Porque cuando tú me dices A mí búscame esto Dame esto Y yo lo hago un momento Yo suelto lo que estoy haciendo Bueno bueno tú eres tuyo Soy yo Ah ya Gracias 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 ¿Odias a algunos de tu ex? De mí yo no tengo ex No Yo lo saqué del closet Yo no Para nada No Next ¿En qué trabajas? ¿Y cuántos tienes tú? ¿Cuántos? ¿Qué cosa yo tengo qué? La pregunta responde ¿Cuántos ex? Eso no está aquí ¿Esa no es la pregunta? No Eso no está la pregunta Déjate de mariconfianza conmigo ¿Quién lleva los pantalones En la relación? Yamira Pérez ¿Qué pantalones? ¿Pantalones? No te veas En primera tú no te mueves Ni pantalones No ¿Y qué cosa me pongo? Gin de mujer ¿Y qué son estos? ¿No son pantalones? Los pantalones son de hombre Pantalones Pantalones De salir Bueno Pantalones Pantalones Yo me pongo los pantalones de salir ¿Aquí los pantalones los tengo yo? Los tienes tú Tú tienes gin de mujer Ahora Que tú quieras ser feliz Y que quieras mentirte a ti mismo Y decir que tú tienes Los pantalones Pues está bien Tú puedes decirlo Que te sea feliz Estás hablando mierda ya Pero bueno ¿Qué es lo que ve en la TV? Anatomía de Grey Y él ahora está viendo un documental También está viendo Anatomía de Grey Vemos juntos Ahora mismo Estamos viendo El asesinato De De Yanni Versace ¿Y qué más tú ves? ¿Estás viendo William Grace? One day at a time Riverdale Ok ya Ya eso mismo Aladina ¿Qué comida odia? ¿Qué comida odio yo? ¿O tú? Yo Se supone que tú me tienes que responder a mí Y yo a ti ¿De odiar así? Yo no creo que ninguna ¿Yo te como hasta piedra? No porque yo no como marisco Pero no es que lo odie Es que no te gusta No es que no me gusta A él no le gusta comer en En Flanigan Que ahora sí le gusta Pero antes no le gustaba Que hacía 5 años Que yo estaba por ir a comer a Flanigan Y nunca quiso Él odiaba esa comida ¿Y él odia comer la comida De un día para otro? O sea por ejemplo Se cocina hoy Y entonces mañana queda Y él dice que no Que no va a comer la comida de mañana Tienen que entender Estamos en este país Que es un país desarrollado Si estuviésemos en La Habana, Cuba Que hay que estirar la comida Que hay que guardarla Lo que se sobra Se bota ¿Qué talla de zapato usa? Tú un 9, 9,5 9 9 o 9,5 Es que unas veces ¿Y yo? El 7 Esto no es un pie estándar ¿Tú te pones un zapato de mujer Con Cristian lo que tiene? Que con un Un ardo 6 Él no sabe que pies yo uso ¿Tú usas el 8? No, yo uso el 8,5 No, tú usas el 8 Yo no puedo meter un pie en el 8 ¿Tú usas un zapato ahí? Son 8,5 todos Realmente yo uso un 9 Pero yo me compro un 8,5 Porque no me gusta que se me vea pie tan grande La realidad es que no sabe que zapato usa Porque lo mismo se pone un 7 Yo uso Un 7,5 Yo no uso ningún 7 Que si no le sirve el 8 Se echa crema para meter el pie Yo uso un 8,5 No sabes que pies yo uso Yo sí sé Porque te puedo buscar ahí ¿Qué talla de pantalón yo soy? Es que tú te pones pantalón de mujer ¿Qué talla de pantalón yo soy de mujer entonces? Bueno, ahora tendrás un 4, un 5 No, soy un 7 Bueno, definitivamente ya Ya, definitivamente no sabes que No me conoces No me conoces ni el pie Ni no me conoces ni... Es que tú me tienes a mí trogado Porque no te pones un pantalón... No, no, ya Olvídalo, olvídalo No conoces No conoces mi cuerpo Bueno, sí conoces mi cuerpo Pero no conoces la ropa que usa este cuerpo que tú conoces Porque un día te pones un pantalón de una tienda Y el otro pantalón de otra tienda Pues obviamente tú también te pones una tienda Y otra tienda, otra tienda Yo soy estándar Yo uso la M y el 34 Y el zapato el 9 Ya, ahí no cambia nada Ok, yo en los zapatos yo uso 8,5 En pantalones yo uso 6 o 7 Y en arriba yo uso el small o el 3 small Es que tú no deberías usar ni 6 ni 7 Tú deberías usar una 30, una 31 O sea, ropa Ok, pero tú sabes que... Vamos a entrar en esos detalles ¿Qué pregunta más fácil? ¿Qué coleccionas? Él colecciona películas Todas las películas que tú te imaginas Él las tiene También él colecciona Allá atrás Ustedes saben que él tiene su santuario de Harry Potter Tengo una cantidad de cosas de Harry Potter Que me tiene estresado ya Porque en algún momento las voy a recoger todas Y se las voy a poner en el baño Porque ya son demasiadas y ya Pero entonces lo más lindo del caso Es que yo le compro algunas Pero es que me estresa Ya, porque eso Esto parece un comic book De... No, no No compré más ninguno ya Ninguno más ¿Qué colecciono yo? Tú no coleccionas nada Yo no colecciono nada Es que no, no colecciono nada Pero sí me gusta comprarme Sí me gusta comprarme maquillaje No, pero aquí no estamos hablando Pero no, no colecciono nada Coleccional, coleccional, así Tú Coleccionista de canciones Ok ¿Puedes cantar conmigo? Ya, no me sé esa canción Se supone que este es un video romántico Por el 14 de febrero, ¿no? No, pero yo no me sé esa canción Pero cántala Pero si no me la sé ¿Cómo la voy a cantar? Canta una que te sepa No me viene ninguna a la mente ahora Ok, ya próxima Pero si te pones a cantar en la ducha todos los días ¿Cuál es su tipo de música favorita? A él le gusta todo tipo de música Pero le gustan mucho las canciones de Shakira De Ricky Martin ¿Y a él? Ya no sé tampoco Es que un día escucha esto Un día escucho aquello Antes le gustaba Nicki Minaj Y ahora le gusta Kat D.V No, a mí me gusta Nicki Minaj Kat D.V es un extra Ariana Grande Ahora Camila Cabello No, me gusta Ariana Grande Y también me gusta Camila Cabello Pero ninguna reemplazan a Nicki ¿Cuál es Nicki? ¿Cuál es Nicki? Yo no me p*** Es Jussi Oh, man No voy a hacer cosas Eww ¿Qué hace que tú odias Y que desearías que dejara de hacerlo? Dime tú Dime tú Eso Lo detesto Es como una patada de Miguel En el fanbeco Eh Ya no me acuerdo Ya no sé como que Ahora mismo así Por la mente Lo que me pasa es Que se queda despierto Cuando yo me voy a dormir ya Que él debería apagar el televisor ya Cuando yo me voy a dormir Para dormir No te comas las uñas Entonces ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? Eso también Eso lo detesto Eso a mí es una cochina Se come las uñas Le da por comerse las uñas Y morderlas Yo no me como las uñas Quiere ver mis uñas Y las masticas No Que se desenfoca la cosa esa Yo no me como mis uñas Mira mis uñas Las quitas Sí te las comes Sabes muy bien que te las comes Y empiezas a masticarlas Y eso Eso no odio Pero no lo haga ¿Practicas algún deporte? ¿Eso es un chiste? ¿Es un chiste? ¿Es un chiste? No, para que más hay labores No, pues no sé ¿Qué deporte tú ¿Tú practicas? Ajedrez Yo juego ajedrez ¿De cuándo tú juegas ajedrez? Aquí no hay ni siquiera Una tabla de ajedrez El único juego Que practicas Es en el teléfono Jugando Candy Crush Yo no juego Candy Crush Más nada Yo no juego Candy Crush Y yo No practico en ningún deporte Pero sí practicaba Gimnasia Por un tiempo ¿Qué gimnasia? Dos días Que fuiste a un curso Ahí en gimnasia Estuve tres meses Yo no juego Candy Crush Yo juego este juego A mí Ok, pero no me le está dando Promoción aquí Yo estuve tres meses En la clase de gimnasia Que fuera de nuevo ¿Qué tres meses? Yo estuve tres meses Ok, tres meses ¿Qué podrían hacer Durante horas? Estar en el teléfono Acostado en la cama Yo no Y tú también Yo cuando estoy contigo Yo casi no mire el teléfono Tú te metes el día entero Las 24 horas Más las tres horas Bueno, porque yo tengo Que atender a unas redes sociales Yo tengo que atender Un Instagram Ok, pero tienes que atender A mí también Yo también Yo también te atiendo a ti Que tú estás hablando Ok, pero cada vez que estás ahí Bueno, ya me la haría next Porque si no nos vamos a bajar Yo no te voy a hacer Pero no nos vamos a bajar nada Pero yo te atiendo a ti Yo atiendo a mi Instagram Y también atiendo a mi YouTube Y también atiendo a mi Facebook Yo también Un talento especial que tenga Bueno, que ha logrado meterse en las casas En los lugares En los corazones En los de esos En las mentes En las cosas de un millón En miles de personas Yo pensé que yo iba a salir con otra cosa Yo te digo a ti Además de Además de qué? Pero bueno, eso no es natural ¿Qué tú estás hablando? Vamos, a ver qué talento Un talento que tenga yo Un talento que tengas tú Dale, dilo, suéltalo Ninguno Tenga ninguno ¿Qué talento tú tienes? Ok, dime qué talento tú tienes No es que no tengo que decirlo Tú tienes que saber Pero qué talento ¿Cuál es el talento que tú tienes? Que eres inteligente No, eso no es un talento ¿Cuál es el talento especial que tú tienes? Porque yo ya sepa Tú no tienes ningún talento especial Ok, ya, bueno, ya La última pregunta es Descríbelo con una sola palabra Tú primero Vida Ok Amor Amor con amor se paga No No, no, vela Tú lo, vela, ti amor Él dice que yo soy vida Y yo que él es amor Está bien ¿Qué le hace falta a la vida? Amor ¿Y qué le falta al amor? Vida ¿Qué le falta a la amor? Vida, no No, no, niño Ya que tú lo juntas a la lengua No, ya, ya, ya 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 Con la cara esa Señores, espero que les haya gustado este video De mi canal de YouTube Quiero desearles un pelín San Valentín San Valentín Día del amor Y de amistad Como tú le quieras decir en tu país Yo te quiero desear un happy San Valentín Para ti Para toda tu familia Y para tus seres queridos Según yo y según tú Entonces, señores Espero que les haya gustado este video Y si no es mucho más molesta Regálanme un like Y pásate por mis redes sociales Como Facebook, Instagram, Twitter Y también Snapchat Así que un besito para... Y mis redes sociales Y mis de eso Pero tú no puedes decirle Que me vayan a ver a mí también Que vayan a ver un video de nosotros En la descripción del video De este video Te voy a dejar el enlace Para su canal de YouTube Para que vayas a verlo Él se los pone aquí abajo Ahora mismo Para que lo veas No, él no va a poner nada Te voy a poner En la descripción del video O sea, aquí arriba Mira, aquí En la descripción del video Te voy a poner Su canal de YouTube Para que vayas Y lo apoyes también Si quieres Si no es mucha molestia Un besito para todo el mundo Tú puedes echar la gorra Para allá Porque me va a sacar un ojo Un besito para todo el mundo No, porque tú Mi amor Coriste para allá Acá no me deja respirar No me deja respirar Un besito para Cállate Déjame terminar ya Un besito para todo el mundo No, porque tú Me tienes que dar un besito A mí Para, para, para Pum, pum Bye